La familia de Guzmán Pinal está frente a uno de los escándalos más grandes en toda su historia, el cual hasta podría escalar de una manera legal después de las declaraciones de Frida Sofía. Parece que ambas partes ya están empezando a analizar si emprenden o no acciones legales en Estados Unidos y en México. Se presenten historias sin fundamentos, nosotros seguimos unidos y vamos a seguir luchando por nuestra familia. Enrique y su nieta están en la antesala de un aprieto, que tal vez llegue a terminar gracias a las autoridades. En toda esta polémica, quien está en medio es Alejandra Guzmán, pero ahora a través de una entrevista, Enrique Guzmán aseguró que llegará hasta las últimas consecuencias. Él recibió una carta por parte de los abogados de Alejandra Guzmán, pidiéndole que ya no dé más declaraciones al respecto, pues el caso ya está viento en popa y dar más declaraciones al respecto lo podrían afectar. Obviamente esto se va a resolver por la vía legal y no puedo elaborar mucho. Enrique Guzmán comentó que este proceso lo iniciaron para poder limpiar su imagen, que fue Alejandra Guzmán quien le ofreció la ayuda de sus abogados, mencionando que esto no era justo, que no era correcto. A través de una entrevista para la revista TV Notas, el rockero contó que su salud sí se ha visto afectada por este gigantesco escándalo. Él contó que recientemente su mujer estuvo algo enfermita que la tuvieron que internar, pero ya cuando todo parecía estar más tranquilo, ¡órale! Llega Frida Sofía con sus declaraciones. Luis Enrique por su parte sigue diciendo que las declaraciones de Frida no son ciertas. No hay fundamentos, no tienen pruebas. Todos son alegatos, todos son chismes en la red. Pero obviamente Frida Sofía no se quedará de brazos cruzados. Su padre, el empresario Pablo Moctezuma, también contó que está analizando empezar un proceso legal. Él buscó al diputado Sergio Mayer para que lo pudiera asesorar y conocer a fondo las leyes mexicanas. Alejandra nunca, nunca dejó sola a Frida. Siempre tuvo a una nana cuando era niña y después a profesionales que la cuidaban. Aún así, a través de una entrevista, Luis Enrique también aseguró. Y reconoció que su padre sí ha arremetido físicamente en varias ocasiones de su vida. Pero que eso no lo convierte en lo que su sobrina lo está llamando, un arremetedor íntimo de menores. Luis Enrique dijo que en ningún momento durante su infancia, él y Alejandra dejaron solas a sus hijas. Él platicó todas las fechas en las que la familia estuvo reunida. Y cómo es que los padres y la nana de Frida Sofía estaban con ella 24-7. Por esta razón él no puede creer que Frida haya estado a solas con su padre. Y que haya sucedido lo que Frida declaró. Él también quiso recordar que en el pasado Frida Sofía era muy unida a su abuelo. Por lo que le parecía completamente descabellado. Que todo haya cambiado de un momento a otro. Que es como si Frida, de la nada, haya recordado este suceso. Para finalizar con su entrevista, Luis Enrique aseguró que sabe perfectamente que su padre no es un santo. Pero debido a que Frida Sofía está empezando su carrera como influencer. Él dijo que es muy probable que se haya dejado mal influenciar. O mal aconsejar por una persona. Para de repente hacerse más popular. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.